La mediación es un medio para resolver conflictos interpersonales que se basan en la voluntaridad y en la libre cesión de las partes, junto con la intervención de un mediador que está orientada a conseguir un cambio de actitud en la posición de las partes enfrentadas para que dejen a un lado el conflicto y consigan llegar a un acuerdo que solucione el asunto. Se debe actuar respetando los principios de lealtad, buena fe y el respeto mutuo. Las partes deben colaborar y apoyar en la consecución de la gestión del conflicto. La mediación puede ser utilizada tanto en el ámbito intrajudicial como extrajudicial. En la judicial, cuando el asunto ya ha tomado forma en los tribunales, la mediación permite que las partes hablen para intentar llegar a un acuerdo. Desde el ámbito extrajudicial, la mediación actúa cuando el conflicto todavía está en poder de las partes y se intenta llegar a un acuerdo antes de encauzar el asunto en manos de la justicia. Son inminerables las ventajas de la mediación, ya que aparte de descargar el trabajo de los tribunales de justicia, el procedimiento de la mediación resulta mucho más económico para las partes, el conflicto se soluciona de manera mucho más rápida y en caso de que esta solución se alcance, no hay ni vencedores ni vencidos, sino que lo que se consigue es que las partes te dan en parte sus pretensiones consiguiendo una mejora en las relaciones futuras de sus relaciones personales.